Noche de Dios, noche de paz, claro sol, brillo yo y los ángeles cantando están. Gloria a Dios, gloria al Rey Celestial, duerme el niño Jesús, duerme el niño Jesús. Noche de Dios, noche de paz, nueva luz celestial. Gloria a Dios, gloria al Rey Celestial, duerme el niño Jesús, duerme el niño Jesús. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. Pastores que a Belén queréis pronto llegar, seguid la bella estrella que allí os guiará. Llegándole veréis, dormida en su pajar, con su dulce sonrisa llegó la Navidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad.